En la Ketch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.36.3.3, KIN 232, Humano Espectral Amarillo. Afirmación diaria. Yo disuelvo con el fin de influenciar. Divulgando la sabiduría. Sello el proceso de la libre voluntad. Con el tono espectral de la liberación me guía a mi propio poder duplicado. Sello solar del humano. Influenciar. Sabiduría. Libre voluntad. Receptáculo para la penetración de la mente superior. Tono espectral. Disolver. Divulgar. Liberar. La cámara espectral libera el servicio. Pregúntate, ¿cómo libero y suelto? Ahora siente la cualidad mística del 11, un número maestro con supremo poder liberador. Tanto es así que cuando tratas de comprenderlo, éste te disuelve a ti y a todos los conceptos. Por esta razón, también posee la llave a la invisibilidad. El 11 contiene el poder supremo que, cuando meditas en él, revela muchas claves. Nota, 1 más 1 es igual a 2, el yoga de la polaridad, por lo que el 11 es la fuerza liberadora de la polaridad, abriéndonos a la inmensidad de los reinos psíquicos. Arquetipo galáctico. El sabio. El sabio, también conocido por el nombre de gobernador y juez prudente, humano amarillo. El poder de la libre voluntad de la sabiduría. El sabio es el guardián de la sabiduría como el almacén de la libre voluntad de la profecía cósmica. El sabio es el segundo en recibir el aliento espiritual como la capacidad de gobernar o ejercer simplemente por la influencia de su voluntad interior. El sabio se equilibra y juzga de acuerdo con la esencia del espíritu cósmico que anima a su ser. El sabio sabe escuchar y sólo habla cuando se le habla. El sabio es la terminal del circuito eléctrico rojo que transmite el poder oculto de la sabiduría eterna del iniciado serpiente y la sabiduría sincrónica del navegante. El universo entero es el reino del sabio para estudiar y recibir el conocimiento que informa su toma de decisiones en beneficio de todos los seres. Sendero 9. El arte despierta el amor. Eptada 9. Roja. El conocimiento inicia la visión. Luna 3. El poder del amor evoluciona en el poder de la profecía. Afirmación Gamma. Mi linaje es la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta. Luna 3. Día 3. Las seis esferas mentales están conectadas a las funciones tri, cuatri y quintidimensionales y nos proveen con la capacidad para enlazar con la información interdimensional. 52 preceptos de la historia cósmica. Quint 232. Precepto 24. El arte es la manera en que el ser cuatridimensional utiliza el cuerpo tridimensional para ponerlo en armonía con el quintidimensional. Eptada 9. Precepto 9. La historia cósmica es el nivel más elevado de información y comprensión, por lo que la historia previa queda subordinada, transformada y rehecha. Postulado de la dinámica del tiempo. Humano espectral amarillo. Los vehículos de transporte interplanetario son compuestos complejos del tipo cristal y diseño floral, construido de acuerdo a las potencialidades vector-tiempo en una escala de tiempo expandida que utiliza los tubos de flujo electromagnéticos restaurados como los senderos para el viaje. Los experimentos se llevarán a cabo durante la fase de navegación inicial de la nave tiempo-tierra 2013. 2000-2013-DA. 260 llaves al sincronodrón. 12.11. La síntesis de la ley del 7 y la ley del 3 es 21. 1.1. 12 es el número del espacio. 13 es el número del tiempo. 20 es el número de la totalidad. Y 21 es el número de la luz. O emanación desde el segundo universo al primer universo. Yo soy uno con la tierra. La tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Lak'ech.